Vengo acá a darles el respaldo de esto que siento que es una buena alternativa de cambio para Córdoba. ¿Cómo le están dando los números? Si bien ya hoy casi estamos en veda con el tema de las encuestas, ¿cómo está esta pelea con Schiaretti y con Acastel? Yo creo que ha sido interesante. Tal vez faltó el debate, que también hubiese aportado algo más para que los cordobeses entiendan qué es lo que propone cada uno. Pero la verdad que contentos, contentos con transmitir esto que para nosotros es una idea, una esperanza que llevamos por todo el país y que de Córdoba ha sido de las que empezó a liderar, porque hace un par de años cuando yo hablaba de esta idea de cambio, de que juntos podemos construir una Argentina mejor, donde todos vivamos de una mejor manera, tal vez el lugar donde más prendió esa idea de entrada fue en Córdoba. ¿La elección nacional se va a polarizar entre Macri y Scioli? Se va a polarizar entre continuar con esta forma de gobierno, con esto que se llama el modelo, o una idea la nuestra que sentimos que hay otra forma de dialogar, de escucharnos, de armar equipo, de rendir cuentas, de hacer. Hoy Arezco publica en Página 12 15 puntos de diferencia Scioli a Mauricio Macri en Provincia de Buenos Aires. ¿Qué opina usted? Que vamos a esperar. En las encuestas hay que entender que a esta altura ya son un instrumento de campaña. Gracias. 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 Gracias.